Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las 8.45, arrancamos ya esta segunda fase con las entrevistas y temas de coyuntura nacional. Hoy vamos a hablar acerca de un flagelo que sigue golpeando, sobre todo a pequeños comercios en zonas populares. Hablamos de las extorsiones y los esfuerzos que se están haciendo para poder erradicar a estas bandas criminales que acechan día con día a pequeños comerciantes y también, ¿por qué no decirlo?, a grandes comerciantes en la capital de Guatemala. Un fenómeno que también ya se ha extendido a algunos departamentos. Vamos a hablar de esto. Antes saludamos, como todos los jueves, a Cristian Castillo, que se suma acá a la mesa de a las 8.45. ¿Qué tal, Cristian? Don Mario, una noche. Una jornada lluviosa. Complicada, ¿no? Bueno, la ciudad siempre se inunda, no hay capacidad de anticiparse a eso. Volvemos otra vez a las inundaciones. Y sobre todo porque son los mismos puntos, ¿no? Los mismos pasos a nivel en las mismas zonas año. El comportamiento del manejo de la basura es complicado, pero sí, habría que hacer algo de manera preventiva antes de que las lluvias revelen cada año los mismos puntos en colapso. Los mismos problemas. Bueno, mucha paciencia porque esto será con el devenir de las semanas más complicado. Ya le ponemos entonces en contexto en cuanto a que en los últimos días las autoridades han llevado a cabo diversas acciones para llevar a los extorsionistas a enfrentar la justicia. Pero son suficientes estas acciones. De esto vamos a hablar esta noche con los siguientes invitados. Nos vamos a enlazar con el licenciado Rodrigo Frese, politólogo. También con el doctor Francisco Jiménez, experto en temas de seguridad y exministro de Gobernación. Y también con el licenciado Stu Velasco, el ese criminólogo. Y también fue parte de la cúpula de la Policía Nacional Civil. Así que a los tres, bienvenidos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Iniciamos con usted a partir de su experiencia, conocedor de la cartera de gobernación y estudioso de los fenómenos criminales en el país. ¿Hay alguna forma de entender de manera estacional el comportamiento de la criminalidad o lo que está viviendo Guatemala en las últimas semanas responde a condiciones y elementos muy particulares de lo que se ha vivido en los últimos años a raíz de la pandemia? ¿Se refiere a mí, Christian? Así es. Muy buenas noches. Entonces, efectivamente hay una cuestión muy importante que hay que subrayar y es que en la tendencia a la disminución de la criminalidad del 2009 hasta el 2021, donde se ha mantenido en términos generales, ha habido fenómenos siempre de aumento del fenómeno extorsivo. Es decir, han disminuido los homicidios por 100.000 habitantes, han disminuido los hurtos en las residencias, etcétera, etcétera. Pero nunca, a no ser que fue en el 2020, que fue atípico, que hubo una disminución del tema de la extorsión. ¿Esto qué significa? Significa que el delito patrimonial con respecto a la extorsión ha tenido, digamos, vigencia como acto criminal. En este sentido, me parece que no sé si llamarle estacional al fenómeno porque es casi permanente. Lo que sucede es que por razones de percepción y por razones de algunos eventos en particular, suele ser más estacional la respuesta del Estado que la propia criminalidad. Es decir, hay condiciones de percepción, hay condiciones políticas que permiten, digamos, que haya una mayor, no mayor trabajo, porque yo tengo la impresión que el trabajo sigue siendo igual, tanto en el Ministerio Público, en la Fiscalía contra las Extorsiones, como las dos unidades de investigación en la policía, la DIPANDA cuando ve extorsiones de pandillas y maras, y el tema de la subdirección de investigación que tiene su unidad específica de extorsión cuando no está vinculada a la pandilla. Ellos siguen trabajando. El tema es que puede ser que hay momentos en los cuales hay más información y les permite poder actuar. Yo no diría necesariamente que haya un repunte objetivo de este fenómeno, sino que es ese aumento permanente y lo que hay, obviamente, es alguna información o alguna necesidad de respuesta del Estado. Ahora bien, licenciado Rodrigo Frese, digamos, han habido esfuerzos por parte de la Policía Nacional Civil, el Departamento de Investigaciones, del propio ente policial, el Ministerio Público, se han realizado allanamientos en zonas donde operan estas bandas, Villanueva, en Nisco. Sin embargo, el problema persiste. ¿Por qué, digamos, a pesar de las capturas, a pesar de los allanamientos, esto sigue siendo un tema que acecha todos los días, sobre todo a pequeños comerciantes? Bueno, buenas noches. Antes que todo, yo quisiera, pues, empezar diciendo de que Guatemala tiene un déficit de policías, ¿verdad? Tenemos cuatro policías por cada 100 mil habitantes, según los últimos datos internacionales. Eso nos pone, pues, a los guatemaltecos en una situación de vulnerabilidad ante el crimen. Segundo, yo, pues, me mantengo muy al tanto de las actividades que hace el MP, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía tratando de detener este flagelo, pero estamos viendo de que al mes se están reportando de mil a mil quinientas denuncias por extorsión. Y esto se podría duplicar o triplicar, porque según el MP dicen que, pues, uno de cada tres ciudadanos no denuncia, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que este crimen, pues, puede ser más grande, más profundo de lo que pasa. Y si seguimos teniendo, pues, problemas estructurales, problemas de fondo, seguimos careciendo de políticas públicas que no solo ayuden a la niñez, a la juventud a salir adelante, no tenemos buena educación, buena salud, no tenemos, pues, muchas de estas diferentes acciones, creo que las extorsiones van a seguir repuntando en un país como Guatemala. Ahora, licenciado Velasco, conocedor del comportamiento del fenómeno desde el trabajo de la Policía Nacional Civil, ¿cuál es su percepción respecto de lo que ha planteado ya el doctor Jiménez? Que este delito está directamente relacionado con elementos patrimoniales y rentistas, y mientras siga dando frutos, pues, la economía criminal asociada a este delito, pues, continuará incrementándose. Si pudiera encender su micrófono, licenciado Velasco, por favor. Perdón, yo considero fundamental las dos ponencias del doctor y de Jiménez y de Rodrigo. Yo traigo a colación algo que consideramos desde el punto de vista de la criminología, que es fundamental para poder ganar la guerra contra las pandillas en el Triángulo Norte. Si no tomamos en cuenta nosotros quitarle a las pandillas lo que llamamos nosotros el relevo generacional, la guerra estará perdida por cualesquiera de las formas que queramos abordarla. Me refiero a lo siguiente. Si se tuviese la capacidad del Estado de poder potencializar los operativos de forma integral a través de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, de Unión Judicial, siempre va a existir esa fortaleza que tienen las pandillas, de que es la concentración del relevo generacional, que son niños de cuatro, cinco, ocho, nueve y diez años, que están siendo adoctrinados para poder relevar a las generaciones de pandillas cuando estos fallecen, cuando estos son detenidos y son sentenciados. Una vez el Estado pudiera abordarlos y arrebatarles ese relevo generacional, estaríamos desde la prevención afectando estructuralmente a las pandillas, sin dejar a un lado la relevancia que tiene poder potencializar la tecnología de las instituciones de justicia y de seguridad, apostar a la investigación criminal y sobre todo dejar que siga existiendo ese fenómeno de saco roto que es el sistema penitenciario, en donde el esfuerzo muchas veces, primeramente de los ciudadanos que denuncian, segundo, de las instituciones que los detienen y que los investigan, se echan saco roto por esa deficiencia supramencionada que hay en Latinoamérica y que sobre todo hay en Guatemala. Creo que esos tres puntos son fundamentales y yo resaltaría poder afectar desde una política realmente de prevención y poder arrebatar ese relevo generacional que las pandillas continúan teniendo para suplir los cuadros que son detenidos o que mueren entre rivalidades. Creo que eso es algo muy importante a tomar en cuenta en la política criminal del Estado. Lo que el licenciado Estudio Velasco plantea es, digamos, importante cuando uno hace la comparación de lo que está ocurriendo en El Salvador, por ejemplo. O sea, muy bien que se hayan capturado casi 30 mil pandilleros en casi mes y medio, pero es lo que hemos planteado acá en esta misma mesa de discusión. Por cada pandillero que Nayib Bukele esté metiendo en la cárcel, hay 100 jóvenes, quizá, entre los 12 y 14 años que están siendo entrenados por las pandillas. Igual ocurre aquí en Guatemala. Por cada pandillero que se captura, por cada pandillero que muere, habrán 10 niños, sí hay niños entre 10 y los 12 años ingresando a las maras, doctor Jiménez. Entonces, este cambio generacional que habla Estudio Velasco, ¿cómo puede el Estado hacerle frente a esto, que es una situación? O sea, hay miles de miles de jovencitos en Villanueva, en Nisco, que están ingresando a las maras. Bien, aquí hay un tema que creo que, al menos yo quisiera un poco subrayar el tema de un enfoque, y es que yo creo que aquí es la diferenciación entre el fenómeno extorsivo, es decir, el fenómeno de la extorsión y las maras y pandillas. Gracias. Una pregunta que yo me haría, pensando en una situación especulativa, en una situación hipotética, que yo fuera funcionario público, la primera pregunta que nos tiene que hacer es, ¿cuál es el problema? ¿Es la mara y la pandilla o es el fenómeno de la extorsión? Establecer que haya un sinónimo, me parece que es un riesgo muy alto que nos corremos en temas de percepción, porque no solo la mara y pandilla extorsionan, extorsionan otros actores criminales que no son mara y pandilla. Entonces, si lo afrontamos desde la perspectiva de la extorsión, yo creo que el enfoque es distinto, pero si lo vemos como que el fenómeno es mara y pandilla, que no solo extorsionan lo que tienen otros delitos. En el caso de El Salvador, es extorsión y otras cosas más. Yo personalmente no comparto la comparación de la realidad salvadoreña con respecto a mara y pandilla en Guatemala. Creo que hay condiciones muy diferentes si los expertos un poco hablan sobre este tema. Sobre este tema generacional, yo creo que hay una condición que hay que analizar claramente entre, si vemos el tema fenómeno mala y pandilla, entre la mara salvatrucha y el barrio 18. Yo creo que ahí hay comportamientos, justamente como se dice, digamos, que tiene que ver con un factor fundamental. El factor fundamental, digamos, no es que sea un grupo que está organizado y está articulado a partir de una cohesión ideológica, de una cohesión de doctrina, de una cohesión de criterio. No es una cuestión simplemente criminal. ¿Y cuál es el objetivo criminal? Obtener un beneficio económico. Y para eso usan una herramienta que es la violencia. La violencia verbal, la violencia física, mas asesinan. Entonces, yo creo que tenemos que verlo de esa perspectiva. ¿Y qué sucede con este tipo de cuestiones? Lo que usted decía antes, Cristian, y es el tema del rédito. Si hay rédito, si hay beneficio, no necesitamos adoctrinar a los jóvenes que puedan pertenecer a la mara y pandilla. Claro, hay elementos de pertenencia y todo lo demás que no voy a señalar y quizá dos colegas son más conocedores de esto, sino que hay que verlo dentro de esa perspectiva. Y aquí me parece que hay un problema fundamental, y es que carecemos como Estado de una estrategia, al menos yo no la conozco y si existe, digamos, no está para ser conocida, digamos, si existiera tal estrategia. Yo no he visto una estrategia integral con respecto al tema del fenómeno de la extorsión. Yo no quisiera, yo quiero hablar más de la extorsión que de la mara y pandilla. ¿Por qué razón? Porque la extorsión es un fenómeno criminal que existe desde que el ser humano existe. Es uno de los fenómenos criminales más fáciles de realizar. Es decir, hay otros delitos mucho más complejos. Y esto hace en una situación complicada donde efectivamente tenemos altos niveles de impunidad, donde cometer un delito, la probabilidad es que yo salga fácilmente del sistema de justicia porque hay mucha impunidad y eso es un dato que está ahí, sin entrar a consideraciones por qué. Hay una serie de condiciones, solo pongo esta, hay otra serie de condiciones, el abandono de políticas de atención a la juventud. Es decir, hay una serie de factores que nos permiten nosotros decir que efectivamente los jóvenes pueden ser un recambio no solo para el tema de la mara y pandilla, para el fenómeno de la extorsión en general, para otros delitos. ¿Por qué? Porque tenemos un bono demográfico y ese bono demográfico también tiene su incidencia en la criminalidad. Resumo, creo que hay que hacer la distinción entre fenómeno de la extorsión y mara y pandilla. Uno, dos, por lo tanto las estrategias y las políticas públicas deben ser diferenciadas. Tres, un tema fundamental es un abordaje integral de la juventud en función del bono demográfico que implica políticas de atención a la juventud que tiene que ver con el tema preventivo. Eso lo podemos hablar más adelante, pero no quiero monopolizar un poco el tiempo porque ganas de hablar muchas cosas dan. El licenciado ofrece, ya el doctor Jiménez nos lleva hacia hacer una diferenciación del fenómeno extorsivo y él ha puesto sobre la mesa el elemento del poder de fuego. No es lo mismo una extorsión perpetrada por una mara con capacidad logística para poder inclusive asesinar a las víctimas y hacer la diferenciación respecto de los imitadores, de los famosos imitadores que hacen de la extorsión un negocio pero que no tienen poder de fuego. En ese sentido, ¿considera usted que lo que se ha hecho y lo que se impulsa desde el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otros entes de seguridad del Estado ha sido efectivo para tratar de reducir el impacto del delito de la extorsión teniendo en cuenta precisamente que lo que hay o lo que pareciera que abunda es precisamente las estructuras de imitadores? Sí, exactamente. Yo pues leía hoy noticias e incluso el MP por medio de su fiscalía contra las extorsiones tiene el conocimiento que cerca del 80-85% de extorsiones en Guatemala y en la ciudad capital, en Nisco, Villanueva, son hechas por imitadores, ¿verdad? No tienen capacidad de fuego, no tienen capacidad de, pues ahí sí que de acercarse y disparar a una persona, pero sí tienen capacidad de intimidar a los pequeños negociantes. Lamentablemente, pues esto se confunde con las extorsiones de las pandillas que hemos visto varios casos durante las últimas dos semanas, donde son menores de 16 años, mujeres, también pues niños de 15, 14 años, los que llevan la pistola y le van a disparar a alguien que está vendiendo verduras en una barrotería, ¿verdad? Entonces, pues estamos viendo, yo creo que ahí podemos entender la diferenciación de los actos perpetrados por las pandillas a los actos perpetrados por las personas que solo se están haciendo pasar por pandilleros. Lamentablemente, y siguiendo lo que decía el doctor, cuando finalmente son llevados a cárcel ciertas de estas personas, pues si no vieron hoy o ayer, creo que se hicieron ciertos decomisos, eran cantidades de celulares los que tienen en el preventivo de la zona 18, armas, números de teléfono, tablets con listados de personas, donde viven, casas y todo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que tal vez las estructuras en la calle, pues funcionan diferente, pandilla y grupos de extorsionistas o imitadores, como bien dice el MP. Pero dentro de la cárcel creo que todo se hace una como simbiosis por lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Obtener ganancias, ganancias económicas que pues significan vulnerabilidad para las personas que trabajan en la calle y pues se fortalecen estas estructuras. Tal vez solo para agregar, yo hablaba con unos conocidos en El Salvador y ellos me decían que una de las ideas de Bukele para estos próximos meses es exigir que se hagan cinco cárceles más, ¿verdad? Pero no hay ningún plan a futuro para ayudar a la juventud, eso solo lo dejo sobre la mesa. Ahora bien, licenciado Estú Velasco, digamos y contrastamos la tesis del doctor Jiménez y en base a su experiencia, digamos, ¿qué tan involucradas están las maras en Guatemala en el tema de extorsión? ¿O hay que hacer la separación que plantea la tesis Francisco Jiménez? Sí, muchas gracias. En la tesis que plantea el doctor Jiménez creo que hay algo muy importante. La extorsión, podríamos decir que se inició por el tema de pandillas en un alto porcentaje. Pero, ¿cuál es la variable que hizo que hoy podamos estar hablando de lo que decía el doctor Jiménez de que existe otra modalidad de extorsión por imitadores? Es probablemente la ausencia de una certeza de detención, de sanción del fenómeno extorsivo que entonces evolucionó en metamorfosis criminal y se hizo rentable en la sociedad. Creo que eso es importante definitivamente. Yo considero que las estructuras más violentas y que darán sangre sí son las pandillas. Sin embargo, desde la perspectiva del pronunciamiento institucional que ha hecho el Ministerio Público, creo que debemos hacer una reflexión. Cuando le decimos al ciudadano, el 80% son imitadores. ¿Puede ser? Yo de verdad tengo mi cuestionamiento, porque ¿cómo hace uno para tener las certezas de que son imitadores? Investigándolos, deteniéndolos y procesándolos al sistema de justicia. Esa es la certeza, digamos, jurídica y criminalística al poder hacer esa aseveración. Entonces, al ciudadano le genera también probablemente una sobrevictimización, porque el ciudadano no es un experto en extorsión o en criminalidad. Y al final del día está leyendo el periódico con asesinatos. Entonces, lo fundamental es, si son imitadores, si no son pandillas, es poder aspirar a detener al mayor porcentaje también de sus imitadores, para que solo, digamos, así se pueda incidir en el descenso de las extorsiones. En el tema de las pandillas, debemos evolucionar también al corazón financiero de las estructuras criminales de la MS y del Barrio 18. En el 2018 se dejaron esfuerzos fundamentales que no fueron particulares, fueron esfuerzos interinstitucionales. Y esa ruta del corazón financiero de las estructuras criminales iba avanzando. Es importante detener a quien dara cuenta, es importante detener, por supuesto, al sicario, pero es fundamental tratar de llegar al corazón financiero de esas estructuras criminales, porque solo así vamos a poder golpear donde más le duele a la estructura criminal y donde más se le minimiza en su capacidad operativa. Bueno, sí considero fundamental lo que se ha hablado en varios foros, el tema del sistema penitenciario. Ese es el tendón de Aquiles de todo el esfuerzo de muchas instituciones, y no solamente lo estamos señalando, sino estamos haciendo la reflexión que mientras no se invierta en centros de detención integrales, mientras no se empiece a tener el control ahí, todo este esfuerzo realmente pierde su valor, su eficacia, y se traduce en más muertes de ciudadanos y cada vez en cualquier tipo de extorsión al pequeño ciudadano, perdón, negociante que vive al día. Esa es la principal demanda de la sociedad en el área rural, de la sociedad en el área urbana, en cuanto a seguridad, y creo que ahí debe focalizarse el esfuerzo. Y por último, definitivamente esa estrategia agresiva del Salvador, que se aplaude por la sociedad muchas veces, va a tener un efecto contraproducente a gran escala, y nosotros muy probablemente ya estamos sufriendo ese efecto colateral y debemos atenderlo para evitar que ellos migren acá y puedan extenderse. Han detenido también las instituciones de seguridad y justicia a pandilleros del Salvador, pero esta dinámica va a continuar y es fundamental que nosotros también seamos integrales en el abordaje de este fenómeno, que es el principal desafío ya de cuatro o cinco gobiernos y que debe ser la prioridad de Estado y de la sociedad. Doctor Jiménez, continuando en la profundización del análisis del fenómeno, ha sido una caracterización más fina. Hay que diferenciar también entre la extorsión que se le hace a actividades productivas que pueden ser rentables para maras, el caso, por ejemplo, de extorsión a vendedores de agua, a camiones extractores de basura, a pequeños comerciantes, donde hay una renta garantizada, hacer la diferenciación de la extorsión que se hace a través de llamadas y que en su mayoría pueden estar saliendo de los centros penitenciarios, como ya ha sido planteado, y de otro fenómeno extorsivo que puede ir más en la línea de lo que ha planteado el licenciado Velasco, que es a personas dedicadas a actividad comercial, informal, etc. ¿Cómo debe atenderse cada uno de estos fenómenos o cada una de estas expresiones del fenómeno extorsivo para que sea efectivo, teniendo en cuenta que ha habido avances, sobre todo en la detección de redes de imitadores, a partir de una cultura de denuncia? Yo creo que precisamente quisiera señalar un punto que en política pública y en estrategia de seguridad, lo integral no significa meter todo en un mismo saco. Es decir, es una visión integral en el sentido que se ve el fenómeno en su diversidad, pero se ve coincidente, pero no meto todo en una misma cosa. En ese sentido, justamente lo que usted acaba de señalar, yo diría que en el caso de maras y pandillas y en algunas estructuras criminales que no son necesariamente maras y pandillas, pero tienen una sofisticación en su organización, hay una característica que es que ellos cubren todo el fenómeno, es decir, cubren víctimas, digamos, de una dimensión económica mucho más grande, como podrían ser empresas, y cubren también un sector, digamos, mucho menos fuerte económicamente. ¿Por qué se dedican al tema precisamente de las grandes corporaciones, como el ejemplo que usted puso de distribuidores de agua y otros tipos de negocios? Porque esto les genera precisamente en su capacidad de poder estructuralmente como organización, poder tener impacto les genera también un ingreso permanente si es una estructura empresarial. ¿Por qué? Porque lo sumen, lo voy a decir de una manera que no debería, digamos, ser así, pero lamentablemente entiendo que es difícil. A veces también algunas empresas tienen que introducir en sus costos el tema de la extorsión, y eso les garantiza a los grupos de extorsionadores, tanto pandilleros como no, pero organizados, les garantiza precisamente el ingreso. Con las familias, con los grupos más pequeños, la lógica es mucho más violenta y es mucho más difícil porque no hay esa continuidad en lo anterior. Los grupos de imitadores hay también estructuras sofisticadas, pero también hay aquellos que se dedican a cosas muy concretas. Lo que decía el licenciado Frese, perdón si pronuncio mal su apellido, licenciado, creo que es muy importante señalar que no es un tema de suposición o de percepción. Hay algo, y tú me lo podrás, perdón el licenciado Velasco, perdón la confianza, esto, que me lo podrás claramente como criminólogo, hay algo que se llama modo operandis. Es decir, y para eso están los analistas en el Ministerio Público y para eso las policías saben hacerlo. Yo sé muy bien y he visto la experiencia cómo expertos policías de Dipanda pueden hacer, solo con oír a una persona pueden identificar fácilmente si es pandiller o no. Entonces, el dato, es cierto, no hay una estadística, no hay un dato empírico duro que nos diga qué porcentaje es imitador y qué porcentaje es pandía. Claro, al final el porcentaje es lo de menos, porque aunque fuera el 15% de pandía, el problema no es que sea solo el 15%, el problema es que ese 15% nos genera violencia más fuerte y impacto más fuerte que el 85%. Ese es el punto. ¿Y por qué lo señalo? Porque en política pública hay que hacer esa diferencia. No es la misma estrategia del trabajar malas y pandías con la extorsión que la extorsión trabajada como Estado en un fenómeno que no es malas y pandías. La tendencia que tenemos y lo vemos en El Salvador, pero ya un poco se está manejando aquí, es que creemos que abordar el tema de malas y pandías es ocupar territorialmente un espacio y ahí controlar a la malas y pandías. Entonces, efectivamente, se piensa que los estados de excepción son la mejor mecanismo para controlar el territorio. El problema es que el fenómeno extorsivo no tiene esa lógica territorial. No se necesita fácilmente se puede ocupar un territorio o un barrio y no necesariamente va a desaparecer la extorsión. ¿Por qué? Porque eso es para abordar malas y pandías. Pero el otro sector que está extorsionando que no es malas y pandías tiene mecanismos que son distintos y que no necesariamente están vinculados al territorio. Entonces, yo lo que planteo no es para decir qué tiene más peso, sino que hay que diferenciarlo en términos de elaboración de política pública y de estrategia. ¿Por qué razón? Porque efectivamente hay muchos casos que son, y no solo de extorsión, sino que de otros delitos como el sicariato que surgen del sistema penitenciario. Es un tema que recurrentemente cuántas veces de hace años yo no he hablado en este espacio televisivo sobre este tema y con otros analistas y seguro el licenciado Fraser y el licenciado Velasco lo habrán hablado otras veces. Y regresamos al mismo tema. ¿Qué estamos haciendo como sociedad y como Estado si ya tenemos identificadas las causas? O sea, pareciera que no estamos haciendo nada y solo cuando surge una situación que amerita mediáticamente que también es legítima. ¿Por qué? Porque en mi experiencia como ministro yo haría lo mismo, es decir, porque también hay que responder porque la seguridad también es percepción. Yo no podría dejar de dar una respuesta mediática y de impacto porque si no también el problema es mucho más complejo. Pero quiero decir y termino con esto que precisamente cuando hablamos del fenómeno de la extorsión que no es de mara y de pandilla hay dinámicas y hay que generar sobre todo en el tema de la prevención. ¿Y qué es la prevención? Sería interesante por ejemplo que le expliquemos a la población qué cosas no se deberían de hacer cuando recibe una llamada por ejemplo de un extorsionador. Hay suficientes elementos muy básicos para entender cuándo es un pandillero y cuándo no lo es. Cuando mi madre estaba viva todavía que era una mujer ya anciana yo la tenía entrenada para saber responder en ciertas circunstancias. Claro uno sabe identificar cuando es mara y pandilla ahí la situación varía y es una situación muy arriesgada. Lo que quiero decir es que digamos hay un poco también de conocimiento de traslado de ese conocimiento a la población porque el fenómeno no va a parar. ¿Por qué? Porque hay rédito porque hay beneficio económico y esto digamos tenemos que ser realistas con yo creo que es importante lo que está haciendo el Ministerio Público y el Museo de Gobernación y la Policía en este momento. Yo creo que hay que desmantelar las estructuras y termino diciendo aquí no hay que olvidar también el tema de inteligencia y de inteligencia criminal. ¿Y dónde está la inteligencia criminal? Imagino que muchos de los operativos que se están haciendo en estos días está basado también en la inteligencia criminal. ¿Pero por qué aparecen de vez en cuando? Es decir, aquí es un tema muy complejo no es fácil es decir, el tema de la extorsión es demasiado volátil entonces digamos yo creo que sí hay que hacer la diferenciación para generar dos estrategias y dos políticas públicas que deban de tener éxito en esa dinámica si no vamos a meter todo en un mismo saco ya sea que lo metamos como mala pandilla o que digamos que son que son imitadores y solo enfocándolo de un punto de vista vamos al fracaso como una estrategia digamos que se que se quede reducida solo a un fenómeno. Ahora bien licenciado ofrece digamos partiendo un poco de lo que decía el doctor Jiménez ya digamos tenemos más o menos conocimiento de las causas de la extorsión pero también ya conocemos los sectores en donde este delito y este fenómeno está más digamos más latente y sin el ánimo de estigmatizar pero todos conocemos que en Misco en Villanueva en zona 18 en zona 6 los negocios día con día son acechados y extorsionados ¿qué tendrían que hacer las autoridades focalizándose en esas zonas? Bueno también para agregar que otros lugares ya tenemos un número bastante creciente de casos en extorsiones en Quetzaltenango en Chimaltenango en Jalapa Escuintla Santa Rosa es una pandemia que pues está diversificando y está llegando a pues a casi que todo el país ¿qué debería de hacer el Estado? El Estado debería de comprender uno que como bien lo hemos mencionado y como bien lo mencionaba el doctor también ya no debemos de tener el tema de la pandilla y el tema de la extorsión metido en el mismo saco sería un error pero sí tenemos que entender de que una línea cruza a través de eso y es la juventud ¿verdad? Entonces deberíamos de estar instando también y estar motivando a nuestros futuros pues gobernantes en las próximas elecciones de que empiecen a trabajar en ese bono demográfico del que hablábamos ¿verdad? No podemos permitir que la niñez crezca con tanta carencia como ha crecido en las últimas 20 décadas en las últimos 20 años en Guatemala perdón y que se vuelva pues una motivante siempre salir adelante el robar el hurtar el extorsionar el vincularse a pandillas ¿verdad? Ese es uno de los temas de que tiene que estar muy claro el Estado segundo pues como bien se menciona el Ministerio Público la Policía Nacional Civil DIPANDA DIGISI e incluso pues tengo conocimiento de que la Secretaría de Inteligencia Estratégica colaboran ahí tienen conocimiento cómo funcionan las estructuras saben cómo operan las estructuras muchas veces saben quiénes son los líderes de las estructuras a veces son familiares a veces son primos hermanos hasta las abuelitas terminan metidas en estas redes de extorsión pero tenemos que tener algo en claro ¿verdad? los tiempos en Guatemala son muy lentos para proceder ya sea por burocracia ya sea por el tema de la investigación en otros casos pues hemos visto que hay pandilleros o extorsionistas imitadores que entran a la cárcel ¿qué les digo? la semana pasada y en dos semanas por falta de pruebas por cualquier X razón están afuera otra vez y como bien se mencionaba ellos pueden movilizarse pueden hoy estar en zona 6 mañana nos pueden aparecer en el progreso pueden reclutar más gente es una cierta volatilidad que vemos en estas estructuras criminales ¿verdad? ahora licenciado Velasco ya para entrar en la etapa final de esta entrevista y abordar el enfoque de la prevención ¿qué hay que hacer para prevenir el delito? sea por la acción del Estado fortaleciendo la política pública de seguridad ciudadana y también ¿qué hay que hacer para prevenir el delito por parte de la ciudadanía? por parte de quienes se vuelven víctimas de este delito muchas gracias luego que un elemento importante es hablábamos el doctor Jiménez y Rodrigo de la territorialidad de las estructuras criminales muchas veces se cae puede ser en el error en la mala percepción de que sitiando con patrullajes 24-7 se va a controlar un fenómeno como el de la extorsión ese control situacional es fundamental pero es a corto plazo y aunque tuviésemos 200 mil policías en una cifra por mencionarla bajo esta lógica de control territorial también sería imposible controlar los temas de asesinatos y extorsión entonces ahí se suple con lo que mencionaba el doctor y también con Rodrigo con el fortalecimiento y la expansión de la inteligencia porque al final no podemos estar en toda la territorialidad del país pero si podemos avanzar con un alto trabajo de inteligencia con más personal con más tecnología para que entonces el control situacional y la reacción vaya neutralizando a las estructuras criminales si solo apostamos al control territorial también vamos a perder esas batallas y es fundamental comprender que los procesos de investigación y de inteligencia llevan un tiempo pero si son eficaces desarticulan muchas veces al corazón de la estructura segundo la manera de conclusión yo vuelvo a colocar dentro de la mesa el tema del relevo generacional de las pandillas que son las que están generando muchísimas muertes ejecuciones atroces contra la mujer contra la niñez y contra la ciudadanía productiva y trabajadora es fundamental ir como muy bien lo mencionaban a esas áreas que están identificadas y que ha habido programas interesantes para asegurar que ese sicario que fallece a esos 100 extorsionistas que están deteniendo no va el jefe de la estructura y los toma y es el relevo generacional en nuestra experiencia deteníamos 100 200 extorsionistas de diferentes niveles y dejábamos en la casa y los mirábamos a niños de 4 y 5 7 años con un sentido de pertinencia que su meta es ser bandieron es asesinar como papá asesinaba ese es un fenómeno que definitivamente es el estructural en la prevención en nuestra sociedad porque pertenece a la sociedad y en el tema de política pública y criminal tercero cerrando con esto creo que ha habido un esfuerzo importante de los equipos de investigación criminal de la policía del ministerio público hemos visto fusiles hemos visto granadas que han sido incautadas y eso se traduce en menos muertes que pudieron haber ocurrido hoy entonces mientras a la policía se le permita desarrollarse se le permita fortalecerse institucionalmente se le permita dotarse de lo que necesita se le permita tener un mejor salario y se comprenda que la institución que por naturaleza está formada para atender la seguridad ciudadana ahí también va a recibir parte del éxito creo que también se merece un reconocimiento a todas las personas que trabajan a diario que arreden su vida pero también merecen un respaldo del estado una capacidad presupuestaria y y saberse que es la institución que está formada doctrinariamente para atender al ciudadano y en un alto porcentaje respetar de sus derechos y tener la capacidad de decisión acertada ante la negativa o ante la reacción violenta de un ciudadano porque este policía nacional civil con algunos errores pero si va a respetar el marco democrático en el cual debe regirse la seguridad en este caso de nuestro país muchas gracias ahora bien doctor Jiménez ya para ir finalizando también digamos la gran pregunta sería todo este dinero producto de la extorsión ese dinero las estructuras que lo hacen para que lo utilizan es para financiar otras estructuras criminales a donde se va a seguir bien digamos esto está diversificado en el caso de Mara y Pandilla pero tanto licenciado ofrecer como licenciado Velázquez me corregirán ya de hace años ya inclusive Estados Unidos es un punto de referencia interesante pero no es no es exclusivamente por eso se ha visto que la Mara Salvatrucha en el Triángulo Norte ha evolucionado hacia una estructura de crimen organizado en sentido estricto y cuál es esa estructura es los ciclos de acumulación de capital y de lavado de capital obtenido por la extorsión entonces se sabe que el grupo de Mara Salvatrucha tiene inversiones en áreas económicas que quieren hacerlas convertir en lícito ese capital y esto lo hace ya una estructura ya no es la pandilla o la Mara en el sentido tradicional tengo lo que yo sé me corrigen ellos sobre todo se ofrece el que trabaja con el Ministerio Público que el Barrio 18 no necesariamente ha evolucionado de esa manera y hay inclusive hace un par de años recuerdo yo que había una crítica muy fuerte de los miembros del Barrio 18 de escala jerárquica baja que criticaban mucho a sus líderes que se malgastaban el dinero y que no había ese proceso de acumulación de capital ¿qué significa esto? significa que depende del grupo como van a proceder los grupos no pandilleros que son de crimen organizado si tienden también a invertir su capital ¿qué sucede? cuando hay capital ilícito y hay que blanquearlo como se suele decir o que hay que multiplicarlo también invierten en otros ámbitos delictivos regularmente las estructuras no Mara y Pandilla invierten son a veces también estructuras de sicariato son a veces también estructuras vinculadas a la droga en términos de negocio de menudeo de la droga también hace unos años identificamos este tipo de grupos que invertían en el tema de la trata de personas particularmente por congrafía infantil y también todo este tipo de situaciones es decir se diversifica el capital ilícito y hay una parte importante que la tratan de lavar es decir la economía ilícita en un país con altos niveles de impunidad resulta ser altamente redicticio porque como no está declarado gana tiene mayores beneficios y esto es un tema que habría que estudiar desde la perspectiva económica del delito habría que de la economía del delito habría que estudiar en este aspecto termino un poco una reflexión final si se me permite porque creo que estamos llegando al final de la entrevista yo insisto creo que es importante digamos hacer uso de la información acumulada en el ministerio público en los servicios de inteligencia la digisi la información policial en lo que hace dipanda en lo que hace la dirección de inteligencia de investigación criminal hay conocimiento acumulado sobre el modus operandi sobre estructuras yo creo que llegó el momento en el cual los analistas en inteligencia criminal desde la perspectiva estratégica deberían de ya de sacarle jugo a toda esta información para generar política pública y estrategias concretas para el combate de estos temas y termino diciendo es importante ir en contra del autor de los crímenes pero el criminal no solo es la intención de cometer un delito también hay oportunidad y hay herramienta la oportunidad por ejemplo en el caso del sistema penitenciario es favorable para el delito quitémosle la oportunidad al pandillero al marero y al extorsionador que sea imitador y uno de esos temas es con mayores controles en el ministerio perdón en el sistema penitenciario no solo hay oportunidad aunque también herramienta y cuál es la herramienta fundamental ya lo señaló tú claramente cuál es la herramienta por excelencia de la extorsión y de otros delitos en Guatemala las armas de fuego es decir cómo estamos con la aplicación real de la ley de armas y municiones que tiene criterios de control muy bien establecidos controlemos a las personas por supuesto persigamos a las personas contengamos a la acción de las personas que son los hechores de los actos criminales pero también trabajemos las condiciones no les demos las condiciones para que cometan el delito y también trabajemos como sociedad y como Estado en la limitación del recurso a las herramientas para cometer el delito en este caso el arma de fuego el 85% de los homicidios en el país son por armas de fuego y no necesariamente por armas ilícitas sino que armas precisamente que están en el ciclo legal de la autorización de las armas y municiones el problema es complejo yo si fuera ministro en este momento estaría sumamente preocupado porque es una es una tarea sumamente compleja no es sencillo pero si yo invito a que se haga una reflexión y se aproveche toda esta información acumulada que hay porque hay mucha información son años que se ha acumulado se nos ha agotado el tiempo se nos ha agotado el tiempo muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros feliz noche feliz noche muchas gracias bueno christians un flagelo que acecha todos los días a pequeños comercios y creo que lo importante es lo que mencionaban los entrevistados el tema de fortalecer la inteligencia y recordarle a la audiencia que hay que denunciar quienes han vivido la experiencia de ser extorsionados entenderán que la mejor forma de combatir el delito y el hecho criminal es denunciando en el estado hay capacidades para combatir el flagelo por supuesto bueno nosotros nos vamos gracias por su sintonía tenga una feliz gracias por su sintonía gracias por su sintonía